El secretario de administración, Alberto Vargas Varela, nuevamente se negó a una entrevista. El funcionario, que en la pasada audiencia pública se comprometió también a dar una entrevista a los medios de comunicación, que esperaron por un periodo de 20 minutos aproximadamente, finalmente se negó y salió casi corriendo del recinto. Pues mejor no, ¿no? ¿Por qué no? ¿Para qué? ¿Cómo de que para qué? ¿Puedo omitir algunas? Pues de preferencia no. Ah, bueno, entonces. Tal parece que el funcionario evita ser cuestionado acerca de la comparecencia, a la que podría ser convocado por parte del Congreso del Estado de Oaxaca, que a petición del diputado Sergio Bello Guerra, en un punto de acuerdo, solicita que rinda informes sobre los trabajos de la obra del Metrobús, que no muestra avances sustantivos y que ha estado retrasado por más de tres años. Actualmente las obras se encuentran paradas, por lo que el Congreso del Estado podría llamar a Vargas Varela a explicar sobre el tema. Aunado a esto, no ha habido transparencia en las rentas del auditorio Guelaguetza, además de que la iluminación y sonorización de este lugar fue adjudicada de manera directa sin licitación. Además de que la semana pasada, trabajadores sindicalizados al servicio del Estado denunciaron desvíos del fondo de pensiones, por lo que la suma de constantes señalamientos en contra del titular de la dependencia han derivado en su fuga cada vez que se le solicita una entrevista. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.